Mundos divididos por una sombra de traición Caminos que se unen sobre ríos de dolor La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió nuestro Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde sales Tás loca, no sé, pero tú eres lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, dime de dónde ¿Dónde sales? Pero no importa amor, camina a mí me va a ver Si alguna vez tuve el amor en contra Si caminé debajo de las sombras Si maldije el día estando de cabeza Si lloré mil veces de tanta tristeza Si me ocultaba atrás de una sonrisa Si no soñaba por dormir deprisa Si contra las dudas me sentí cobarde Si dejé de amar porque se hacía tarde Por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras que nos hieren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años Ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar A la tierra de... Altiva de belleta desafiante Flores finas en tus manos Suelta acá Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos En las noches a la mar Entregale toda completa Olvídame ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!